Hola mi gente, como están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal La Esperanza GT esperando que les guste y que no olviden dejar sus comentarios y nosotros por acá pues ya limpiando la casa de buena mañana, ahí viene Francisquito, miren Panchito, aquí está Maguita, miren besando a un muñequito Sí pues amigos, este el día de hoy, espérate papá, estamos por acá pues Francisco se encarga de la limpieza de la casa, verdad? Miren, ahí está su cama, ya la compuso, ya está su ponchito con que se tapa Ahí tiene bien ordenadito porque yo le he dicho a él que el orden es bonito Ahí tiene su toalla, su mochila, sus zapatillos, juguete, pues tiene bonito su cuarto Ustedes se pueden dar cuenta de que a pesar de que yo estoy algo mala Mi hijo pues, gracias a Dios, él hace las cosas, verdad? Porque quizás hay muchas personas que dirán que él no lo hace bien Nomás que pues no lo hemos enfocado Y bueno, el día de hoy yo decidí grabarles este video Para que ustedes vean de que él barre la casita Porque Yo lo iba a hacer pero Él lo hizo ayer, lo ha hecho todos estos días, verdad? Porque Yo creo que usted me dijo que lo iba a hacer, que ya se sentía mejor Pero Pero yo dije que no, porque Necesitan las dos manos y se puede golpear La fuerza de la escoba va Ajá Porque si ya no sale la tierra No pues no sale Él quiere fuerza para que Porque pongan las esquinitas de la casa, en las orillas Hay tierrita, amigo Se necesita jalar Entonces pues, ahí está él Haciendo limpieza La verdad es que Pues Yo lo iba a hacer pero él dijo que no No, mamá, me dijo, lo voy a hacer yo Me dijo, ya Tal vez otro día ya usted está mejor Me dijo, lo hace Me dijo, dale pues Le dije yo, entonces No, hombre, una semana mucho No, pero Ya puede, ya puede hacer De todo Sí, primero Dios, mi hijo Sí, primero Dios, mi hijo Sí, yo le dije ahorita Ahorita La doctora dice Ya Ya le secó Ella no tiene nada Eso tiene que tener un poquito de cuidar Ajá Tiene que esperar Unos dos o tres días Para hacer la mayor fuerza Ay, sí Porque no Solo va a salir de allá Y así Pero cosas sencillas Sí puede hacer uno Ajá Entonces pues Ahí va Francisco Me recogiendo juguetillos Voy a ponerlo en la banquita Ajá Entonces pues le digo yo Hay que hacer limpieza Míjole Porque Media vez amanece La hora se va rapidito ¿Va, chico? Ah, sí Y como dice, chico Y después Ya queremos desayuno Entonces le digo Pues hay que Hay que madrugar un poquito Míjole Digo porque Si no se madruga Aunque no salimos A ningún lado Amigo Ustedes pues quizás dirán Se pueden levantar más tarde Pero la verdad Es que no estamos acostumbrados Miren Maguita Ya anda ahí Ve Papá Ahorita barré ese cuarto De una vez Entonces Él ya barrió El cuarto de él Por acá Va a barrer Mi cuarto Que por supuesto Ya está arreglado también Ahí compuse La cama de maga Aunque ahí pues Chico es el que se quedó No huela a maga Ajá Y en la cama mía Pues me quedé yo Con Maguita ¿Verdad? Miren Mira dónde está Se cayó ¿Está el gatillo? ¿Lo jaló? Ah, sí Ahí anda el gatillo Pues ahí está La camita Miren Está bien arregladita Por supuesto ¿Verdad? El cuarto Pues Está bien Ajá Bien bonito Así es como nos gusta Mantener Y chico lo sabe Que a mí me gusta El orden ¿Va mijo? Sí Ahí hay una bolsa Mira mijo Debajo de la cama De la maga Una negra Ahí está Ahí hay otra Hay otra ¿Ponerla aquí en la mesita? Sí Sí sirven Ajá Entonces pues Le digo yo siempre Hay que ser limpio Mijo Y ordenado Porque eso De ser uno Todo sucio Le digo De tener Cosas por donde quiera No se ve bien ¿Va mijo? Ajá Entonces pues Él dice No mamá Voy a hacer yo la limpieza Igual los trastes ¿Verdad? Porque Si yo lavo los trastes Me puede caer agua Me puede caer agua En el brazo Aunque ya no No me duele Que se diga ¿Verdad? Pero Como ese chico No mejor Mejor espere otro poquito Mejor evitar Mejor evitar Amigo Ahí puedes mover Esa silla Para allá Donde ya Barriste Ahí donde está la osa Y meter la escoba Aquí de este lado ¿Ve? Aquí está bien Ajá Entonces pues ahí viene Chico Limpiando la casa Bien limpio Se mira allá ¿Verdad mijo? Ya barrito Mira Ya barrito Miren amigos Se mira bonito Pues Allá Dejase una basurita No ese es un juguete Ah una piedrecita Y ese que está ahí Ese que está ahí Un gancho Recogelo papá No los he estirado Porque cuando uno Pasa trapeando Hace Vaya Entonces pues amigos Así es como Nos levantamos Nosotros ¿Cendé la luz? Nosotros Con mis hijos Y Bueno pues por acá Va a barrer Francisco Ya que Aquí pues tenemos Los tonelitos De maíz Aunque ya no tenemos Una gran cantidad ¿Verdad? Pero lo tenemos En el tonel Porque No mira Aquí es una librita De azúcar Un poquito de maíz Porque Por si bien el ratón No se lo come Y acá pues también Todavía tenemos Maízito Ah sí Maízito negro Ah en el cajoncito Esa mala maga Lo dejó ahí Sí Sí Entonces El maíz lo tenemos En el tonel Por si bien el ratón No se lo come Va chico Sí No Mira ahí botó su agua El gato Digo Maga ¿Dónde está el gato? Maga y el gato Ahí va el gatillo Miren amigos Qué chulo Miren Bien bonito Bien bonito ¿Verdad chico? Porque sale a hacer Su necesidad Fuera ¿Verdad? Solo se levanta uno Ahí va él Para afuera Ahí está Panchita Le pusimos nosotros Porque es Hembrita ¿Verdad? Mira la oza Y oza La oza le da miedo No, no le hace nada Oza no No le hace nada No, no Se lleva Bájalo papá Mira la maga Te va a ayudar a barrer Dice La maga no No tiene fuerza En su mano Anda a guardar el talco Mamá Mamá Sí, vaya Vas a abrir la cocina Ahorita Vaya Vaya a traer la basura De allá de una vez De ahí la barres completa Vaya Miren amigos Cómo barre chico Lleva tierra de regreso Esa maguita No mamá Vájese Vaya a ver Vájese Vaya Bueno Vamos a ver Por acá Espérame mijo Voy a sacudir un poquito Donde está la mesa Ahí Sí pues ahí viene chico Ya barriendo ¿Ya fuiste a barrer el baño? Ya Sí fue lo que yo sacudí Aquí donde está la estufa Pues como hoy Ya estamos usando la estufa ¿Va mijo? Sí Se hace más basurita Ajá Acá hay más basurita Pero eso es lo normal Eso así es Mamá venite Naranja quiere Mira Mamá Sí tenemos unos trastes Sucios por acá Miren amigo Los de la bollona Están limpios Esos son los que lavamos Ayer tarde ¿No mamá? Solo hace poquito Ajá Sí Solo esos Mira Ahí está la comida De anoche No mija Eso no sirve No Ajá Estos vasos están lavados Mira son los que lavamos Ayer No cuando te dije Aquí voy a dejar la olla Te dije Que la habíamos dejado Allá afuera Ah sí Allá afuera Vamos a dejar Pues de ahí te dije Yo aquí voy a dejar la olla Que no se quede afuera Ahí viene chico Ay Dios Sin trastes Nos van a dejar Mejor aquí adentro Miren amigo Ah Ese es el gatillo Hácelo para allá Es el agua del gatillo Ahí le di anoche Porque andaba buscando agua Ajá ¿Cómo le damos ya? Sí Como sacamos el otro trastecito Para afuera Porque ese andaba detrás de mí Seguro agua quería Mejor le di ese Esto no lo voy a agarrar Solo para él también Este ya no lo voy a usar yo Para Para comer Ajá Entonces Ay mamá Entonces pues para que ustedes Vean amigos De que ahorita Ya está claro No van a decir ustedes Ay es de noche O es Muy temprano Y ya están haciendo limpieza No Miren ahorita Ya está claro Tomás que ayer tarde Ya no nos dio tiempo Barrer va mijo Sí Ya no nos dio tiempo Como hay comunicación Sí Como siempre barremos La mañana y la tarde Pero ayer Pues ya no nos dio tiempo Barré para afuera mijo Venite mamá Maguita Entonces pues esto es lo Lo que hace Francisco Todas las mañanas Verdad amigo O sea Osita Osita Lo que ha estado haciendo Francisco Ahorita pues en En estos momentos Verdad que yo me encuentro Ahí un Un poquito a dieta No les voy a decir mala Mala Va un poquito a dieta Sí pero Como le digo a chico También tenés que hacer algo Papá le digo yo Pues yo lo aconsejo Verdad Yo creo que mis consejos A él le sirven de bien Porque Él es un hombrecito Pero él Él va creciendo Y él pues se va fijando En las cosas Y conforme el tiempo pues Él va aprendiendo De todo Verdad Entonces voy a dejar Unas bolsas A los niños Que andaban jugando a hierro Entonces ahorita vamos a Pegar una barridita Aquí afuera Bueno lo va a hacer Francisco Verdad porque Como dijo él pues Falta el movimiento De la mano Pero sí ya voy a empezar A darle un poquito Movimiento Yo lo iba a hacer hoy Pero él dijo que no Entonces pues Primero Dios Otro día Ya lo puede hacer Esperamos que les guste El video amigos Y que Dios me los cuide Me los bendiga Donde quiera que se encuentren Y que pasen Buen día a todos Así es Cuidado Audblada En buro mes